Tengo pensado hacer un vídeo de Gris, del juego Gris, y bueno, pues nada, vamos a hacer la miniatura. Igual que hice un directo rediseñando el logo de la UPM, pues ya que tengo que hacerlo, pues lo grabo. Así que esta es la plantilla que tengo para las miniaturas, tiene el tamaño de 1280x720, creo, que es el tamaño de las miniaturas de YouTube, y supongo que el que tenemos asociado a miniatura de vídeo. Y creo que tengo una idea para ver qué hacemos, pero antes de eso necesito buscar una referencia de Gris, juego. Que no sea la chica de frente, busco la chica de perfil. ¿Que podría poner directamente la chica de frente? Podría ponerlo, pero no es lo que busco. Busco esto de aquí. Vamos a ver si copio imagen y pego imagen. Ahí estamos. Eso es lo que buscaba. Perfecto. Y diréis, ¿por qué buscabas eso? Pues por una razón muy sencilla. Esto, aunque haya copiado la imagen en baja calidad, no es lo que me interesa per se. Sino que lo que me interesa es que con esto de aquí, yo ahora puedo hacer... Bueno, lo pegamos, lo hacemos tan grande como podamos. Y yo con esto voy a bajarlo un poco para tener una visión clara. Lo que quiero es dividirlo. Algo así. Y ahora vamos a pintar por encima. Vamos a pintar por encima de esa imagen. Así que nos pillamos esto. Y hacemos... A ver cómo hacemos. Vale. Vamos a hacer primero el perfil de la cara. Luego el del pelo. Y a lo mejor los juntamos. A lo mejor no lo tengo muy claro todavía. De hecho, a lo mejor le hacemos el pelo más largo solo para que nos cuadre. Así que esto lo llevamos por aquí. Esto es un poco más pronunciado. Así que nos lo llevamos para allá. Vamos haciendo la silueta. Siempre vamos a poder toquetearlo ahora después. Así que no hay problema. A ver si esto... Así. Supongo. Así. Aquí hay que tener cuidado. Tenemos que hacer un clic nada más. Para que sea un ángulo recto. Hola y bienvenido a Hat Peru. Oh. Um. Welcome. Welcome to the streaming Hat Peru. Ah. If it's just you, I can talk in English. But if. Um. As you're the only watcher. Right now. But. But. Uh. It's supposed to be in Spanish. So if anyone comes and asks me to speak in Spanish. I'll. I'll have to. To do it. Oh yes. Of course. So where are you from? Um. I don't know the pronunciation of this. Hat bro. Hat brew. Hat bra. I don't know how to pronounce that. So. Where are you from? Oh. Yeah. Let's close the shape. Uh. Even if it's just roughly. And let's do. Color. And let's. Oh. Sorry. Not the stroke color. The fill color. Yeah. That's what I wanted to see. I will put it black right now. I just wanted to say. Nice drawing man. Oh. Thank you. Thank you. Uh. The drawing is not mine. It's from a. A game called. Cris. It's a Spanish game. It means grey. And it's. I've played it. Just. Some days ago. And it's. Very very good. And I wanted to make a video about it. Talking about it. So I'm just. Making the. How do you. Uh. The thumbnail. Of the video. Oh. So you draw too. In which. Uh. Which context. I mean. Uh. I. I cannot draw so well. But I really love. This kind of. Graphic design thing. Uh. But my. Let's say my artistic. Skills are. There's something left to be desired. Okay. So. Her nose. Is something. A little bit. More rounded. I should probably. Take it. Inner. And. This part here. Oh. 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 I think. I'm cloning. Some vertex. I don't want that. Yeah. That's cleaner. Oh. 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 I want you to be. Tangent. Thank. Oh god. Thank you. But not thank you. You. Okay. All of you. Except that one. All of you. I want you to be. Tangent. Thank you. You'll get better. Thank you. Um. It's not my expertise. So I'm not so worried. It's just a hobby. Most digital and hand. Wow. That's amazing. I've heard that. Uh. It's a misconception. In the way. In the sense that. Oh. Wait a minute. Ooh. So. If you get good at hand. It shouldn't be that hard. To get good at digital drawing. It's just another medium. To. To. Put your thoughts into the paper. In this case into the screen. But. Uh. I don't know. I've just. Tried. A few times with that. Maybe. Yeah. I. I suppose it's not. That straightforward. Forward. Okay. 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 So here. What I'm going to do. If. Inkscape lets me. Is. Give a little bit of angle. To make it more organic. I don't know if that's going to look good. Hmm. Meh. If you paint. It will be much easier on digital. What do you mean by that? Like. If you get. The skill. Uh. You can. Make it look better. On digital. Or. Okay. What should I do about this? Because she has no. Wow. Yeah. She has neck over here. Hmm. I think I will leave it like this. And I will focus on the hair. My intention here. Okay. So. We have. Uh. An overall. An overall. Uh. Schema. Is to put. Uh. A text here. Oh. By the way. This. This rectangle here. Not. Not the. Flourish colored one. But the. Ugly. Kind of pink one. Is. Um. Is the size of the. YouTube thumbnail. So. That's our canvas. Our real canvas. So. If you also use color. And not only pencil and pen. Oh. Yeah. Yeah. It's. I. I agree. It's much. Easier. Or at least. Cheaper. To add color. On a computer. In a. In the graphic design. Or. Uh. But well. I don't. Uh. Yeah. I have to agree with you. You have a YouTube channel. Yes. It's actually my. Twitch channel description. It's called. Um. Javier Rojo. I'm. That original. Um. I. I. I started it to make. Blender tutorials. Blender is a 3D. Uh. Modeling program. Although. They have developed a 2D tool. You may. Want to. Take a look at that. I don't have. Many videos about that. Specific tool. But if you look for grease pencil in blender. You may like it. Uh. So here we're. Sorry. I need to focus a little bit. So here we need to write. Blender. Which means. By the way. Let's talk about. No. I will. Already. Make. Some blocking. As we would say. 3D. Modeling. Thank you. Hadbra. Uh. I suppose you're. You're. Leaving now. So. Good luck to you too. Um. Thank you for. Coming by. And. Just. Saying hello. Okay. Oh. So. So. Maybe this. And we make it. A little bit. Hmm. Yeah. Maybe that's the size. I'm looking for. So. My intention here. Is to make this. Let's duplicate. And put. Oh. I always forget. About. How slowly. This moves. In that sense. I should have moved. Another way. But well. This is the. Most secure way. Of. Horizontally moving things. In. In. Escape. So. I will put here. Grease. Which I will put it. In. Dark. It won't be. Black. At the end. But well. Just for. Blocking purposes. And I should. Make it. Geeker. Indeed. Or. 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 I can move. All of this. A little bit. Further. To the right. So I have. Space for everything. Yeah. Okay. So. Things I've missed. Are. Oh. Oh yeah. Okay. Just a visual book. So. Her lips. Here. Seemed. Or seems. Or seem. Her lips seem. Thinner. Than. The actual image. I'm using as a reference. Which shouldn't be the case. The thing is. The thicker lips. Gives an image of femininity. I suppose. I'm just guessing. So she's singing. She should have. Oh. I have this middle one. No. Let's leave the mouth. As it was before. Okay. 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 Ok, let's continue, I think, this shape, so let's disconnect these two vertex, no, not join, let's, this one, I think this is what I'm looking for, and let's continue. Vale, vamos a poner esto hasta la esquina directamente y combinarlo así. Bueno, ahora mismo parece un poco una aberración, pero está a punto de mejorar, no os preocupéis. Esto está por aquí, esto hay que llevarlo hasta abajo del todo, eso es, y a lo mejor para darle un poquito de suavidad, un poco de sensación orgánica. Vamos a hacer que el cuello esté un poco más cerca de la barbilla. Y este vértice nos lo tenemos que cargar. Ahí estamos. Este de aquí queremos que sea, perdón, este de aquí queremos que sea tangente. Y no queremos que haya una barbilla muy pronunciada. Vale, perfecto, perfecto. Vamos, perfecto, no. Quedan muchísimas cosas por mejorar, pero bueno. Pero bien, todo bien. Ay, no, que estoy moviendo de todo, estoy moviendo aquí todos los vértices. Vale. Esto ahora lo voy a colorear de gris, bueno, gris oscuro. Y voy a dibujar el cabello. Vale. Vamos a dibujarlo así y llevarlo hasta aquí. Vamos a intentar hacer cuantas menos mejor. Haciendo así intermedias. No estoy muy seguro de que todo eso fuera necesario. Y esta va a ser complicada. ¿Por qué? Porque no existe en el dibujo original. Por eso va a ser complicada. Vale, vamos a hacerlo así. Vamos a rellenar de negro. Vamos a llevarlo para atrás. No tan atrás. Gracias. Vamos a ponerle opacidad un poco baja para poder ver por detrás. Vale. Bien. Y vamos a gris toquetear a nuestro gusto. Y para empezar... Vale, 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 se nos está yendo. Atención, nos informan de que esto se está desmadrando. Por ahí. Eso es, eso es. Vale. Igual debería hacerlo como aparte para darle... Vale, 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 vale. Vamos a ver si yo esto... Porque podemos jugar con algunas cosas. Podemos decir que esto tiene color de trazo no sé cuánto. Así que tiene un cierto grosor, ¿vale? Y a lo mejor lo sacamos más para afuera. Tiene cierto grosor. Que a lo mejor es... 10, que te digo, para que se note. Eso sí. Tendría que tener... A ver cómo hacemos esto. Así. No. Así. Bueno, puede servir. Puede servir. No sé. Ahora miro como... Como coordino todo este asunto. Pero primero vamos a hacer el pelo bien. Por favor. Esto, vale. Al menos es tangente. Me gusta. Y vamos a sacar esto por el otro lado también. Vamos a ver. Si yo elimino esto. Esto tenemos... Esto por aquí. Vale, 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 vale. Esto lo vamos a mantener tangente. Gracias. Esto pinta mucho mejor. Moltas gracias. Esto de aquí lo vamos a hacer así. Y nos lo vamos a llevar para acá. Ok. Es que a lo mejor como silueta eso no funciona tan bien. Lo estoy pensando. A lo mejor debería dejarla solo el flequillo. Y la parte de abajo. Dudas existenciales vienen a mi mente. ¿Qué haré con esta muchacha? Vamos a dejarla así. Vamos a hacer un poco más prominente el pseudorrizo este. Y por aquí vamos a asegurarnos de que esto sea tangente antes de que pase nada. Vale. Este lo vamos a eliminar, creo. Y esto lo vamos a hacer así. Funciona. Pues no sé si funciona, creo. A ver, si esto fuera completamente negro. Y esto de aquí, el relleno también fuera completamente negro. Uh, podría funcionar. Ojo, no está tan mal. Si le sigo el tema del cabello, podría funcionar. Vale. Lo único, que por aquí abajo, esto no es tan bonito. Entre esta y esta, hay que romper. Eso es. Y tenemos que continuar. Esta tiene que acabar aquí. Y ahora esta tendría que venir aquí. Que viene algo así. ¿Vale? Hasta aquí. Que viene algo así. Hasta aquí. Y luego se va. Y luego ya por aquí, pues se une con todo lo que quiera. Pero así tenemos la sensación de que, oye, es un cabello que prosigue. Ahora bien. Aquí necesitamos darle un poco de naturalidad a este cabello. Que no sea... Ah... Vale. Al otro lado. Esta. ¿Sabes? Que no sea... Recto. Vale, 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 vale. Somos ahora peluqueros de lo vectorial. Ok. Esto de aquí... Tiene que ser... Tangente, pero no tanto. De hecho, podemos saltarnos un poco esta tangencia. Y esto es lo que no sé si va a ser... Vale. Este es este. Y ahora de aquí tiene que salir también uno que vaya bastante alineado, la verdad. Este de aquí lo podemos poner un poco más liso. Así. Y podemos hacer que acabe mucho más allá. Es decir, que este de aquí... Y este a lo mejor que no tenga tanta fuerza tampoco. Bueno, vamos a llevárnoslo para acá. Y este que se lo lleve para distintos lados. Como puede ser ese. Y si esto lo eliminamos, pues mira, ya está. Y esto ahora lo convertimos en tangente. Y lo llevamos hasta ahí. ¿Qué tal queda eso? No queda del todo mal, pero... Creo que lo voy a acabar directamente así. Y esto... Esto... Es decir, esto... Que concatene. Esto va a ser tangente. Un poco más abajo. Con no tanta fuerza. Que permita un poco de suavidad. Pero así. Bien, 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 bien. Veo la silueta. No sé qué voy a hacer entre las dos. Es decir, no sé si esto... Le digo que el color de trazo sea negro para no distinguir. Negro. He dicho negro, no gris. Negro. Eso es. Pues no se distingue un carajo. Perfecto. Me parece maravilloso. No, pues tiene que ser blanco. Vale. Vale. Es hora, creo, de que esto suba un momento antes de bajar para abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. Esto tiene que bajar abajo del todo. Y esto tiene que seguir bajando un poquito. Hasta ahí. Perfecto. ¿Por qué digo esto? Porque deberíamos, y de hecho debería, separar el flequillo del resto del pelo. Es decir, el resto del pelo está muy bien que haga esta capa, por así decirlo. Pero el flequillo y la parte de atrás creo que deberían ir por separado. ¿Cómo quedará? Pues no lo sé. Si lo supiera, pues no estaríamos haciendo este vídeo, la verdad. Si yo duplico esto, por ejemplo. O sea, puedo duplicar esto fuera de la forma. Ah, duplico la forma entera. Muy bien. Entonces, si yo dentro de esta forma elimino todo lo demás. Vale. Y le digo, no, no, si no quiero que hagas cosas tan locas. Por favor, vuelve, que esto quiero que sea el flequillo. Le voy a poner un color más grisáceo, pero no para el trazo, sino para el relleno. Para saber que eso es el flequillo. Y aquí todo lo contrario. Aquí lo que quiero es eliminarlo. Más o menos. O sea, lo que quiero es que si pongo algo de trazo blanco no se me confunda. Creo que de momento con eso es suficiente. Así que esto lo vamos a bajar para abajo. Ahí. Y vamos a trabajar con un poco menos de opacidad para poder ver. Ahí. Vamos a trabajar con esto. Entonces aquí. Vamos a intentar seguir definiendo esta forma solo con dos anclas. Así. Y lo que pasa es que entre este punto y este vamos a romper de nuevo lo que hemos hecho hasta ahora. Y vamos a seguir dibujando. Esto aquí. Esto aquí. Este aquí. Este aquí. Esto creo que con que vaya aquí está bien y que luego vaya aquí. Y luego aquí. Tal vez aquí. Y yo diría que aquí. Y yo diría que aquí. Y a partir de aquí. Más o menos creo que podemos hacer esto. Esto aquí. Esto aquí. Esto creo que viene hasta aquí. Esto podemos ponerlo hasta aquí. Hasta... Vamos a ir así. Vamos a ir así. Y así. Y de hecho... Y de hecho aquí vamos a ir ya por los bordes del papel. Creo. Vamos por aquí. Hasta ahí. Y hasta... Hasta ahí no. Bueno, sí, claro. Hasta ahí. Y ya está. Un toque moderno al peinado. Nada, vamos a modificarlo, claro. Vale. Vamos a empezar por el flequillo que ya lo teníamos... No medio hecho, pero bueno, sí. Medio hecho. No quiero decir medio hecho, pero... Pero sí. Vale. Aquí. Este de aquí quiero que sea tangente. Tangente. Eso es. Ahí estamos. Esto de aquí... No sé. Quiero que sea tangente. Pero a lo mejor no tanto. Uuuh, se me acaba la batería. Porque no he conectado el cargador. Ahí estamos. Perfecto. Y ahora por el otro lado, vamos a ver si me sale lo que quería esto. Este de aquí quiero que sea tangente. Y que vaya un poco en este sentido. Eso es. No. No quería hacer un zoom. Gracias. Perfecto. Este de aquí también quiero que sea tangente. Y con esa curvatura me basta y me sobra, creo. Este quiero que sea tangente, pero la curvatura va a ser otra. En este caso, la curvatura va a ser otra. Que es esa de ahí, más o menos. ¿Qué nos queda? Aquí. Este señor también va a ser tangente. No quiero casi ni que... Uy, 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 uy. Aquí, aquí, aquí. No quiero que toque mucho por ahí. Esto un poco, nada más. Esta no quiero que sea tangente, creo. Quiero que venga un poco más para atrás, eso sí. Aquí lo mismo. Le vamos a sacar un poco de ancla por aquí. Un poco de ancla por allá. Y lo mismo por acá. Vale. De momento me sirve. Y vamos a sacar esto de aquí. Pregunta. Very important question. Uf, no sé ni qué forma hacerle a esto. A ver. ¿Así? ¿Puede ser? Esto, no. Esto, no. Usted. Quiero que usted sea una punta. Eso es. Y que venga por ahí. Y que venga por aquí. No sé cómo anda esto. Esto. Vale, sí, sí, sí. Ya recuerdo. Este de aquí es... Así. Y vamos a extenderlo un poco. Ahí estamos. Este de aquí. Tiene que acompañar un poco la forma. Y tiene que acompañarla por ahí. Me sirve, creo. No sé si la estoy cagando mucho. Es probable también. Y aquí lo mismo. Solo que aquí empezamos ya con los bultitos. Esta es la princesa bultosa ahora mismo. Y os lo voy a demostrar. Y os lo voy a demostrar. Ahí está. Lo sacamos un poco. Sacamos otro ancla de aquí. Y esto no puede quedarse recto. Por mucho que sea solo un segmento pequeñito. Creo que lo tenemos. Eso sí. Ahora tenemos que decirle que color de trazo blanco y que está al 10, creo. Y que el entremedio es así. Hablemos de... Pues ahora veremos qué hacemos con eso. Si esto lo retiramos para abajo. Esto también. ¡Ojo! No me disgusta para nada, ¿eh? Hombre. Esto tendríamos que dejarlo ya ahora con el 100%. Esto no sé si está así. Está al 100%. El relleno tendríamos que ponerlo negro. Pero... Disculpad que vaya a haber agua. ¡Ay! Perfecto. Me estoy dando cuenta de que nosotros no vamos a ver un carallo. Es decir, esto se va a ver así. Hay que tenerlo en cuenta. Así que, a ver. El texto nos lo ponemos para arriba. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Pues... A lo mejor hago un rectángulo negro. Sin trazo. Lo bajamos uno para abajo. Y podríamos incluso el relleno. Darle un desenfoque del cupón. Hacerlo más grande. Darle incluso más desenfoque. Aprovechando que tenemos más espacio. No me disgustan. No quiero mezclar tantas cosas. Es decir, un estilo tan... O no. Vuelta, vuelta, vuelta. Un estilo... ¿Cómo lo diría? Tan liso. Con ese difuminado. Pero bueno, a lo mejor no queda mal. Lo primero que voy a tener que hacer, sí o sí. Es hacer este cuadro más grande. Y decirle que esto está... Ciento cincuenta... Ciento cuarenta y cuatro, perdón. O setenta y dos. Vale. Pues como no es ni la una ni la otra, va a estar a noventa. A tomar por saco. Pero no va a estar en Sans. Tenemos que buscar nuestra fuente. ¿Cuál es nuestra fuente? Ojo, esta es nuestra fuente. Pensé que iba a durar más la búsqueda. Pero a lo mejor no. Si yo a esto le digo que está en ciento cuarenta y cuatro, ¿cómo me lo trata? Esto puede tener... Negrita. No, no tiene negrita. Tampoco es que quiera ponerlo negrita, pero... Vamos a ver. No. No es esto. Vamos a hacer un tour por todas las fuentes de Inkscape. Que podría descargarme la propia del juego y ya está. Pero no. No lo voy a hacer. Con una cualquiera me basta y me sobra. Pero, pero... Necesitamos que dé el mismo aire. En caso de emergencia me quedaré... No, no da el mismo aire. En caso de emergencia me quedaré con esa primera. Pero hay que investigar un poco. Hay que experimentar. No. No. Mmm. Será algo como Zin... No sé cuántos. Pregunta. Pregunta que debo hacerme a mí mismo. El título del juego... ¿Cómo es esa G que aparece ahí? Estoy mirando imágenes de referencia, ¿vale? Ok. Ok, 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 ok. Vale. Pues vamos a seguir. Es una G que apenas tiene rabito. Una R luego pequeña. Pero que... No sé. A lo mejor... Simplemente acabo cogiendo una de las... De esas que son más finas. Eso sí, tiene que ser Sans. Y tiene que ser bastante... ¿Cómo decirlo? Circular, ¿no? Que... Bastante suave. Así que... Vamos, vamos, vamos... ¿Qué le encontramos? Un, dos, tres... Al escondí de inglés. No. Pues ya vamos por la M de Microsoft. Mmm. Ojo. No. No sé. Ah. Vamos a seguir, vamos a seguir. Un poco. Vamos a dar una vuelta entera, aunque sea. Ta, 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 ta. No, 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 no. Oh, oh, no. No, 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 no. Esos son serif. No, no, no. Es que es un poco aburrida, creo. Pero la verdad es que cuadra un poco mejor. A ver. Vamos a continuar. Os dais cuenta, ¿eh? Estamos tardando lo mismo para escoger la fuente que para el diseño como tal. Mmm. Ojo. Es que a lo mejor dejo la primera. Es muy aburrida, pero a lo mejor dejo la primera. Ay. Vamos a ver. Puede ser, no sé, no sé si es. Ya no sé nada, no sé nada. Bueno, pues hemos llegado a Yumincho. Lo cual quiere decir que ninguna nos sirve por completo. Pero, a lo mejor una de estas. Ojo. A lo mejor esta. Al. Vale, vamos a ver. Porque lo primero de todo es que ellos separan bastante las letras. Eso es lo primerísimo. Una cosa que no me gusta de esta tipografía. O de esta fuente, como queráis llamar. Es. Que la G y la R parecen estar muy juntas. Si os fijáis con el resto de las letras. Es lo único. Ah. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Pero bueno. Vale. No nos rindamos. No nos rindamos. Que por cierto, gris. Lo pondré en gris. Porque soy muy original. No, porque. Bueno. A ver. Ah, bueno, claro. Este es Ubuntu Mono. Así de buena es la... Claro. Vale. Ya sé lo que estamos buscando. Y esto nos va a servir. Estamos buscando que la I sea un palito. Es que es tomará un montón. Mirad esta. Es tan fina. Pero claro. A lo mejor eso es malo. Y deberíamos estar apuntando algo un poco menos fino. Claro que para eso nos tienen preparadas estas, ¿no? AMGDT 425. ¿Vale? No. Esto está bien. Esto está bien. La pregunta es. Esta de aquí. ¿Qué le hago? O sea. También hacemos la I425. En vez de la I450, que es como está la otra. Vale. Vamos a extenderlo. Ahí. Hablemos de gris. Gris tenemos que meterlo para adentro. Eso sí. Y no cabe. Es decir. 144 es pasarse. Así que a lo mejor 100 queda lo justo. Y diréis. Pero que te vas del borde. Pero loco. Y yo os diré. No. Porque nuestro borde es este en realidad. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy en cuenta, de hecho. Vamos. Ok. No sé por qué. No se ha puesto así. Relleno. Color de trazo. Estilo de trazo. Sí. A ver. Necesito que esto sea 255. Pero clavados, además. RGB todo blanco. Bien. ¿Esto? Hombre, pues sí. Lo podemos tener de referencia aquí nosotros. Pero. Entiéndeme. Luego. Otras cosas que no hemos llegado a hacer. Esto. Y esto. El trazo. Tiene que ser. Vamos a ponerlo hsl. ¿Cómo se diga? Así. El trazo tiene que ser blanco. Blanco, blanco, blanco. Como esto queda aquí escondido. No sé si con control se hacía ahí un punto extra. Perdón. Quiero que este punto sea recto. Porque lo que vamos a hacer es la juja. Y que venga por aquí. Mirad. Eso de hecho lo vamos a suprimir. Y esto de aquí no lo vamos a suprimir porque, bueno, pues tiene influencia en la forma final de la barbilla. Pero ahí se queda. Para que quede un perfil mucho más limpio. Mucho, mucho, mucho más limpio. Y de hecho vamos a empezarlo un poco más para atrás. Vale. Así. Esto de aquí, esta forma, pues también la vamos a acabar un poco más sobreseguro. Eso es. Y la vamos a bajar un poquito para que se note. Ahí estamos. Vale. Uf, no sé yo si aquí como que me... Vale. Vale, vale, vale. Ya entiendo. Bueno, pues vamos a hacer una cosa maravillosa que es... Tirar la mitad de lo que ya hemos hecho. Y eso quiere decir que esto, esto y esto desaparece. Y este ancla, pues simplemente sube para arriba. Junto a... Podemos eliminar esta. Vale. Perfecto. Y así tenemos tres zonas totalmente diferenciadas. Sin problemas. Vale. Creo que sí lo vamos a dejar así. Podría acabarlo como en una punta un poco rara, pero... Creo que con esto está bien. Vamos a guardar lo primero. Ok. Vale. Pero para hablar de gris necesitamos subirnos esto. Es decir, necesitamos que esto esté un poco alineado en modo céntrico con esto. Y yo creo que así está bien. Creo. Pregunta, pregunta. Esto tiene... Creo que no tiene, ¿eh? Pero... No. Iba a preguntar. ¿Tiene normal? No, no tiene. O sea, normal. Negrita, negrita. Eso no tiene negrita. Vale. Con color esto queda bien. Pero así, solo con esta especie de máscara, queda demasiado exagerado, yo creo. Así que le vamos a hacer esto de aquí. Y sin embargo, la ondulación que se mete la vamos a hacer un poco más... Un poco más exagerada, esa es la palabra. No. No, 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 no. Este de aquí, un poquito menos. Y esto que fuerce, un poquito menos. Uf, 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 uf. No. Necesitamos esos rizos, esa melena. Necesitamos que esté ahí. Así que... Ahí se queda. Y además le da un poco de hueco, un poco de oxígeno a gris. Venga. Quitamos esto. Y este le ponemos un poco más para dentro. Y cuando tenéis razón, pues tenéis razón. Y se os da. Vale. Hay algo que no acaba de convencerme del hablemos de. Y es que no se ve. Directamente no se ve. Así que vamos a buscar, a lo mejor, simplemente poniendo la misma fuente que gris. Hablemos de gris. Gris lo voy a tener que poner en negro. Finalmente, creo. Sí, para que se vea bien. Y lo voy a mover un poquito para dentro. Así. Y diréis. Pero lo has movido también un poquito para arriba. Ya lo sé. Ya lo sé. Vale. Y hablemos de... Como concepto. Ah, ah, ah. Espera, espera, espera. Espera. El rectángulo lo tenemos que hacer un poco más pequeño. Por aquí. Para que no afecte al flequillo. Pero hablemos de... Lo tenemos que llevar un poco a la derecha. Me gusta, me gusta. Ahora bien. Es posible... Que esto... A ver cómo sale. Vale. No sale tan desastrosamente mal como podría estar ocurriendo. Vamos a meter esto un poco. Vale. Y estas dos cositas las bajamos. Perfecto. Yo creo que está bien. Queda hasta resultó. Pregunta. ¿Deberíamos bajar esto hasta baseline? Hasta... No. Ni de Blas. Uy, perdón. Que le he dado al micro. Vale. Vamos a intentar... Vamos a intentar... Que esto tenga un tamaño de fuente un poco más grande. 120. Igual es demasiado grande. 110. Y me estoy arriesgando. Pero... Es importante que de lo que vamos a hablar en el vídeo se vea bien. Yo creo que se ve bien y que está chulo, ¿no? Ok. Ya no necesitamos la referencia. Esto... Lo siento por el caballo. Pero... Estos de aquí tienen... No. No tienen por qué desaparecer. ¿Qué? Hola, Cross214ST. Bienvenido al directo. Estamos haciendo una miniatura, ¿vale? Para... Voy a hacer un vídeo hablando de Gris en algún momento. Espero que pronto. Y estoy diseñando la miniatura para el vídeo. Muchas gracias, Cross, por seguirme. Si echas un vistazo, verás que es un canal un poco heterogéneo, ¿vale? No puedo decir que sea muy constante ni... Ni que todo lo que subo te vaya a gustar. Pero bueno, puede ser interesante. Hace poco, en efecto... De hecho, jugamos a Gris. Y... Y de vez en cuando, pues, subo cositas así, ¿no? Un poco más del mundo de diseño. Muchas gracias. Por favor, quiero esto que sea... Eso. Mucho mejor. Mucho mejor. Porque vamos a empezar... No. No te lo lleves todo. Quiero llevarme solo esta hasta aquí. Hasta el borde. Y de hecho, nos lo vamos a tener que llevar todo un poquito para afuera. Porque si no, va a aparecer el borde blanco. Y me gustaría que acabase en negro. Creo que me he explicado como el orto, pero bueno. Tendrá que servir. Ay. Vale. Creo que estoy contento con el resultado. Solo que de estos... Bueno, para empezar, cuantos menos intermedios, mejor. Luego, esto tiene que ser horizontal. Ahí estamos. Y este también, solo por si acaso. Y estos dos... No. Tú no. Esos dos los tengo que subir hasta ahí. Para que el rectángulo que luego vamos a exportar en nuestro canvas... Acabe en negro. De hecho, voy a subirlos un poquito más, solo por asegurarme. Y algo parecido me va a tocar hacer aquí abajo. De hecho, ni siquiera me voy a asegurar. Como voy a tomar las precauciones, simplemente lo voy a alejar más de lo necesario. Por aquí también tenía algo parecido. Eso es. Así que esto lo tengo que sacar. Vamos a ver. Y por arriba también. Que esto se me habrá quedado un poco descolgado. Que aunque por ahí no pasa nada, por aquí sí puede pasar. Pero no, ya acaba en negro. Estoy contento. Y aquí abajo... Ah, aquí abajo tenemos que bajarlo todo. Bueno, todo. Esta capa del cuello. Hasta ahí. Perfecto. Y ya está. Creo que está. Vamos a hacer una cosa. Que es exportarlo. Vamos. Miento. Vamos a guardar. Vamos a exportarlo. Exportar imagen PNG. Ancho. No, 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 no. Esto debería ser 1280 por 720. Que es el ancho de las miniaturas de YouTube. Exportar como... Esto lo tengo en otros gris. Y lo vamos a llamar, pues, miniatura gris. Porque somos muy originales. Y vamos a exportar la página en efecto. Exportamos. Y voy a ver si puedo abrir, solo para comprobar. Sé que no lo estáis viendo. Que solo estáis viendo Inkscape. Pero bueno. Vale. Ya está. O sea, se ve exactamente igual, ¿eh? Solo para comprobar que esos bordes blancos están fuera de la imagen. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Bueno, voy a hacer un pequeño tour de lo que hemos hecho. Lo primero de todo, a ver si lo sigo teniendo abierto, es que hemos copiado una imagen de referencia. Y la hemos pegado. Que es esta de aquí. ¿Vale? Solo primero de todo. Esto es lo que he usado de referencia para calcar. A fin de cuentas, he calcado. Y yo tenía un poco esa idea de que quería hacer silueta, hablemos de, y gris en la otra parte. Pero no había caído en, claro, la silueta de qué. Porque si tú solo pillas el cabello, lo vamos a hacer, mira. Si solo pillas el cabello y le dices color de trazo ninguno, esa es la silueta. Eso de ahí es la silueta. No está bien. Eso no está bien. No sé, no he probado... Nada, queda mal. Queda bastante mal. A lo mejor sin la cara... No, todo queda mal. Todas las líneas son necesarias aquí. ¿Qué es eso? He empezado a hacer la silueta de la cara. Algo me falla, creo que es en los labios, que se los he hecho o demasiado finos o que no cuadran, o que la línea blanca los hace luego demasiado... No sé. Hay algo que he hecho mal. Y sé que he hecho mal. Ah, creo que lo veo. Esto de aquí. Esto. Debería tener otro por aquí, creo. Eso es. Vale. No. Aléjate de ahí. Eso es. Son pequeños detalles, son muy sutiles, pero es lo que luego dicen... Mmm... Mmm... Esto lo vamos a forzar un poco menos. Esto por aquí. Esto por allá. Con un poco de aceite y un poco de sal. Buf, no sé yo si lo he empeorado. Vamos a subir un poco la nariz. Somos... ¿Cómo se llama? De cirugía estética, pero en digital. Estoy un poco espesito hoy. Y esto es que no se mete tanto en el original. O sea, se queda más por ahí. Lo vamos a dejar así. No voy a tocar mucho más. Voy a... Gris... Gris... Gris 2 para comparar. Voy a exportar. Bueno, lo dicho. Hemos empezado haciendo... Y voy a ir llevando cosas para el fondo. Para mostrarlo. He dicho... Ah, bueno, claro. Está todo en el fondo. Voy a llevar esto para el frente, entonces. Ahí. Hemos hecho lo primero. Esto de aquí. Que bueno, está alineado. Solo que está ahí. Hemos hecho esto de aquí. Luego he hecho... El cabello, la parte de fuera. No, esto no. Hemos hecho... Esta parte. Y dirás, pero bueno. Qué feo es esto. Pero, ¿y qué está pasando aquí? Y diré, ya, ya. Sí, sí, lo sé. Lo sé. No hace falta... No hace falta escandalizarse. Porque... Al principio tenía el flequillo. Pero luego me he dado cuenta que es que... Bueno. Para empezar, que esto va... Aquí. Pero luego es que me he dado cuenta... De que... Tenía que hacer el pelo. O si no, quedaba muy rara esta cara. Así que... Así que... No sé. Ya no sé cómo seleccionar. Esto para el fondo, por favor. Gracias. Y esto para el frente. Gracias. Hemos calcado, por así decirlo, esta. Y de hecho, habíamos calcado el resto de bultos. Que eso sí que... Sí que no... Lo hemos visto ahora justo al final. Y... Y luego simplemente he puesto las letras. Mira, todo esto. Ahí Dios, las letras. Necesito seleccionar... Pero no esto. Necesito seleccionar otros. No sé cómo seleccionar otros. Capa, objeto, ver... ¿No? ¿No? ¿Ojeto...? ¿Ojeto a guías? ¿Desagrupar? No, no, no. Pues no sé cómo seleccionar. ¿O no? Ok. No pasa nada. Porque siempre podemos ir llevando todo para atrás hasta que el texto se quede delante. Y esto lo vamos a llevar adelante del todo. Y esto es lo que he hecho con el texto. Tenía que atravesar la línea blanca. Esa de ahí. Esta de aquí. Así que le he hecho un rectángulo con la propiedad de relleno. La propiedad de desenfoque muy alta. Para hacer un degradado sin tener que hacer un degradado. En realidad ese es el gran secreto. He hecho un degradado sin hacer un degradado. Y ahora a ver que vuelva a cuadrar todo. Esto para atrás. Y para atrás. Y volvemos a tener nuestra miniatura. Voy a guardar. Que mucho lo he toqueteado. Y voy a compartir. Voy a editar aquí en el directo. Voy a decir que comparta la segunda pantalla directamente. Para poder enseñaros el resultado. Aunque es lo que estéis viendo. Pero bueno. Monitor 2. Donete. Save. Está un poco feo lo de compartir pantalla. Porque no sé por qué no capta bien algunas cosas. Pero espero. Espero. En el fondo de mi corazón. Que me permita. Compartiros. Aunque sea un poco. El resultado. Tutoriales. Otros. Tenemos. 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 ¿Dónde está? Aquí. Gris. Vale. Tenemos uno. Y tenemos otro. Vale. Creo que sí los muestra bien. Así que los voy a poner. Ah, no. Quería ponerlos uno a cada lado. Pero no sé si me deja. Porque como tengo luego la otra pantalla. Pues estos son los dos. Y no sé qué había cambiado en cada uno de ellos. Sinceramente. ¿Había cambiado algo? Ah, lo de la nariz. No sé qué deciros. O sea. Esta es como una nariz más ancha. Esta es más fina. Pero. Pero sí que esta tiene como el labio un poco más grueso. Así que creo que voy a ir con esta. Para. O no. No debería ir con esta. O sea. La nariz es más lisa. Creo que voy a ir con esto. Sí. Con Gris 2. El último cambio este que hemos hecho. Y nada. Hasta aquí el directo de hoy. Muchas gracias Cross214 por pasarte. Y por seguirme. Y nada. Mira a ver si de lo que sigue resubido. Que ya sabes que en Twitch van desapareciendo con el tiempo. Porque es para hacer directos. O si te interesa algo de lo que tenga en el canal de YouTube. Feel free. Y nos veremos en el siguiente directo. Chao.